Toda la vida comienza a suceder Llega mi fuerza la que me viste de poder Tengo tu nombre y todo eso comienza a suceder Tengo victoria, nada me puede detener Nada me puede detener Nada me puede detener Nada me puede detener Si me canso, voy a ser loco a la rodilla y nuevamente avanzo Ay, nunca se me olvida que eres todo poderoso Sigue siendo así a cuanto todo es amoroso Con mi fe y la duda fácilmente la destrozo ¡Vamos arriba! Llega mi fuerza, la que me viste de joder Algo comienza a suceder, díselo Tengo victoria Nada me puede detener Nada me puede detener Nada me puede detener Nada me puede detener Todo lo que daña tu alma lo puede cambiar y hacerlo todo nuevo Pero cuando menciona iglesia, te le gusta por esa excusa y dice Todo el mundo cantando el cono como dice Yo soy bueno Que no me obliguen A ver si puedo Algún día libre Que no me obliguen No me obliguen ¡No me subojen! No me subojen No meisesti No me obliguen No me obliguen No me obliguen No meאני Y ahora solo busca lo que provoca Pásela la carne y la vida loca Perdona si esto me choca Pero la mejor vida es sobre la roca Si, compadre y perdón la diferencia Yo vivo por gozo y tu sustancia Que te motiva a vivir con negligencia Y sin embargo yo sigo con perseverancia Lo tuyo acaba como siempre Lo vivo desde enero a diciembre Tu sustancia no te deja decidir Eso no lo dice Que yo soy bueno Que no me olvide Que no se escucha La gente escucha como dice Que no me olvide No me toque Voy mal y yo decía Cuando Dios me toque Se hace por la invitación Pero ahora no seré en otra ocasión Además que le dé mi corazón Para hacer pruebas en mi corazón Y yo te digo claro Lleva la carne conveniente Me gusta vivir irresponsablemente Te ha mandado una vida negligente No dute más y vengate a la buena vida La puerta que te lleva a la salida Mi interés es rumbo de la vía torcida Te levanta la vez que te estrelle Y te pone a banda a cenar con los reyes Te redime, te transforma El alucadero te da su forma El alucadero te da su forma Como un hijo te quiere bendecir Para no te vengas y decir Que yo soy bueno Que no me olvide A ver si puedo Que yo soy bueno Y un día libre Que no me olvide Y no me soco Y para la iglesia Cuando Dios me toque Y para hacer que a Jesús Es what you wanna learn Decidió pasar a los Es what you wanna learn Ahora que me dices tú Es what you wanna learn Que yo soy bueno, y no me obliguen, a ver si puedo Algún día libre, que no me olviden, no me sojo bien Voy para la iglesia, cuando Dios me toque Canta conmigo Voy para la iglesia, cuando Dios me toque 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 Voy para la iglesia, cuando Dios me toque